Es como salir en una carrera del mismo sitio, luego cada uno demostrará lo que tiene y cómo lo hace. En principio yo estoy contenta porque en 12 años que llevo trabajando en esto he visto injusticias muy grandes y he visto niños muy enfermos porque no tenían permiso para estar con el otro. En Euskadi, en 2014, se separaron 4.000 parejas, de entre quienes tienen hijos menores, el 13% optó por la custodia compartida. Ahora, con la ley que hoy estrenamos, se espera que la cifra vaya en aumento. El párrafo clave es una frase que abre de par en par una puerta hasta ahora solo entreabierta. El juez, a petición de parte, adoptará la custodia compartida siempre que no sea perjudicial para el interés de los menores. Aunque ya la pida individual, puede que el otro progenitor la pida compartida y entonces ya, si el otro la pide compartida, ya se abre la posibilidad de que se otorgue la custodia compartida porque al menos uno la ha pedido. ¿Y cómo decide el juez cuál es el interés del menor? La propia ley le orienta. Si le dan una lista, tenga usted en cuenta la ubicación de los domicilios, la edad de los menores, el número de hijos. Tenga en cuenta, por ejemplo, lo que previamente ha venido haciendo esa familia, es decir, en qué medidas se han implicado, por ejemplo, cada uno de los padres durante la convivencia en el cuidado de los menores. ¿Pero cómo se hace? ¿Una semana en cada casa? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Comer con uno y cenar con el otro? A mí me gusta mucho la semanal. Veo que funciona muy bien con todos los casos que han pasado. Veo que una semana con cada uno les da tiempo a ambos a ver crecer a sus hijos, a compartir todas las experiencias de sus hijos. Para que los niños no acusen tanto los cambios, muchos optan por mantenerlos en la vivienda familiar y son ellos los padres los que la habitan en el periodo que les corresponde. Pero quienes trabajan a diario con parejas separadas tienen otra visión. Eso trae muchos problemas, porque al final se sigue compartiendo mucho. La pareja es pareja, sigue compartiendo una casa y a mí me ha tocado en el día a día ver gente de pelearse porque no más repuesto las lentejas o más manchado las cortinas. La casa, el otro gran caballo de batalla, ya no se otorgará por defecto a quien obtenga la custodia, sino a quien tenga más necesidad. La casa, 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 la casa